Después de ver este video, nunca más volverás a tirar una semilla de aguacate. Abre el aguacate y retire la semilla, pero no la bote, no la bote. Lave la semilla con abundante agua, pero lávela muy, pero muy bien, hasta que no quede ningún residuo del aguacate. Secará el sol por al menos 12 horas. La semilla del aguacate consumida fortalece el sistema inmunológico. Ayuda a reducir los problemas digestivos. Protege la salud del corazón. Y la semilla de aguacate en la piel disminuye líneas de experiencia. Atenúa el acné y las espinillas e hidrata y nutre tu piel. Transcurridas las 12 horas al sol, proceda a retirar la cáscara adherida a la semilla con mucho cuidado hasta que esté completamente limpia. Finalmente la rallamos y conservamos en un envase con tapa en un lugar fresco. Agrega diariamente una cucharada de este polvo de semillas de aguacate a tus jugos y a tus comidas. Ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre. Es excelente para la salud cardiovascular. Es un poderosísimo antioxidante. Ayuda a combatir los problemas estomacales. Ayuda al rejuvenecimiento de tu cuerpo y de tu piel. Y aplicado a tus cremas, ayuda a rejuvenecer tu piel. Es maravilloso para combatir el acné y las espinillas. Hidrata, nutre, da brillo y pone esa piel joven nuevamente. Hermosa. La semilla de aguacate es una monada.